Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. El Ministro Garzónio explicó la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional. Chubut nunca recibió un ATN, ningún aporte extra presupuestario del que le corresponde y lo que de algún modo nos han prestado hemos cumplido y pagado los intereses, la aportización de capital como corresponde y sufrimos descuentos muy importantes de fondos de coparticipación. El Gobierno del Chubut entregó maquinaria y vehículos a Vialidad Provincial. Los caminos se hacen andar fruto de vuestro sacrificio y fruto también, en este caso particular, de esta novia institución que es ejemplo de organización, de eficiencia, de transparencia y fundamentalmente de gestión. El Ministro Chicala explicó la situación de la infraestructura escolar de la provincia. Durante un montón de años, y me consta porque busqué historiales de cada una de las escuelas y fundamentalmente las que estaban más destruidas, y me animo a decirte que hace más de 10 años nadie hizo absolutamente nada por las escuelas, nada. No le pusieron un peso a ninguna escuela. El gobernador nos bajó a línea directa diciendo nos escupemos a las escuelas y eso es lo que intentamos hacer. Comienza la reconstrucción del camino costero que une Comodoro con Radatili. Nos transmitió la decisión de encarar, a través del gobierno provincial, la reconstrucción del camino alternativo Juan Domingo Perón. Es un camino costero que une Comodoro con Radatili, así que ahora hicimos un proyecto ya definitivo para poder reconstruir todo el camino, incluyendo un puente en el corte del Arroyo de la Mata. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Puede seguirnos por nuestras redes sociales o por nuestro sitio web www.chubut.gov.ar